Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, que se celebra el día 11 de febrero, hemos preparado este recurso con personajes de ficción, que son mujeres científicas. Os las presentamos. Hipatia de Alejandría fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de la matemática y la astronomía a comienzos del siglo V, tanto que es la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento seguro y detallado. La doctora Ryan Stone es una brillante ingeniera médica especializada en rayos X, que trabaja en un hospital de Estados Unidos y que realiza su primera misión espacial para instalar un escáner inventado por ella misma en el telescopio espacial Hubble. Con 101 años, Katherine Johnson es una matemática afroamericana clave en la historia de la NASA, donde trabajó durante 35 años. Gracias a sus cálculos de trayectoria de las naves tripuladas, se pudieron cumplir con éxito muchas de las misiones tripuladas de la agencia aeroespacial más famosa del planeta. Amy Farrah Fowler es una científica de gran éxito, especializada en el campo de la neurobiología, campo en el que lleva trabajando durante 12 años. A pesar de los problemas que encontró durante su paso por la escuela por sus dificultades de integración, Amy no dudó en trabajar mucho y estudiar para dedicar su vida a lo que más le apasiona, la ciencia. Por ello, Amy dedica su tiempo a estudiar las distintas áreas del cerebro y, en ocasiones, trabaja con animales. La doctora Eleanor siempre ha sido una exploradora nata. Desde muy pequeña, acudía con su padre a explorar el plano terrestre. Con los años, su necesidad por descubrir mundos nuevos la llevó a formar parte como científica del programa SETI del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Desde allí, escucha transmisiones de radio con el objetivo de encontrar señales de vida extraterrestre. Su audacia y su valía la llevarán a través del espacio y de varios agujeros de gusano a ser la primera persona en conocer la civilización de un planeta desconocido. Con estos personajes vamos a trabajar el reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial sin ordenador. ¿Cómo vamos a hacerlo? Crearemos un sistema que nos permite identificar un personaje a través de una imagen en la que se aprecien las características más llamativas de éste. ¿Qué dificultades nos podemos encontrar? Que la misma persona en distintas fotos tenga apariencias físicas diferentes, ya sea por la edad o la vestimenta. Para solventar este problema, vamos a crear un sistema de reconocimiento facial que es muy similar al que utilizan los dispositivos electrónicos hoy en día, pero en este caso vamos a hacerlo sin ordenador. Partiremos de imágenes de personajes, en nuestro caso 5, que estarán etiquetadas, es decir, conoceremos de qué personaje se trata. Viendo el conjunto de personajes a trabajar, pensaremos preguntas que identifiquen a estos personajes. Nuestras preguntas deberán centrarse en características de los personajes que les hagan diferentes del resto. ¿Tiene gafas? ¿Tiene pelo rizado? ¿Pelo corto? ¿Viste de astronauta? ¿Tiene la piel blanca? Realizando a cada imagen etiquetada esta batería de preguntas, podemos confeccionar la siguiente tabla, que va a constituir nuestro modelo de datos o base de datos. Ya solo nos queda probar si nuestro modelo de datos construido es fiable. ¿Cómo? Seleccionaremos una nueva imagen sin etiquetar. La imagen será de uno de los personajes trabajados en el modelo de datos. Realizaremos la batería de preguntas y buscaremos en el modelo de datos la columna con las respuestas que se ajusten a la nueva imagen. Así, el mayor número de respuestas iguales nos dará el reconocimiento facial correcto, pudiendo identificar a la científica en cuestión. Esta es nuestra propuesta, pero tú puedes hacer ahora la tuya con tus propias preguntas y tus propios personajes. Tan solo piensa en tu clase y deja volar tu imaginación.